Y Ángel Aguirre Rivero, el ex gobernador de Guerrero, anunció su renuncia al partido de la revolución democrática y se puso a disposición de las autoridades para que se le investigue por cualquier hecho que se le impute. En una carta que envió anoche el presidente nacional perredista Carlos Navarrete refirió, es mi propósito deslindar este órgano político sobre cualquier actuación que haya tenido desde que asumí la gubernatura del estado de Guerrero. El primero de abril del dos mil once me pongo a disposición de las autoridades federales y estatales para que se me investigue de cualquier hecho que se me impute, como ha sucedido desde el primer día en que solicité licencias sobre los lamentables hechos acontecidos en Iguala, el veintiséis de septiembre. En sumisiva, también Ángel Aguirre aseguró que actuará con dignidad y interés, además de que no habrá de qué esconderse y mucho menos salir del país, ni de Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!